Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Eduardo Ortega Corta, corta Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Eduardo Ortega y hoy les traigo a todos ustedes un producto Corta, corta Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Eduardo Ortega y hoy les traigo a todos ustedes un producto que estoy seguro que a más de uno les va a encantar y más que todo en esta época de invierno donde nos persiguen mucho los mosquitos como se habrán dado cuenta pues yo tampoco me salvo de ellos así que pues vamos a ver un productico que lo acabo de encargar me pareció muy interesante y quise compartirlo con ustedes si después de ver este video ustedes están interesados en adquirir este producto aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar los enlaces de compra así que si te gusta la idea no te despegues y nos vemos después de la intro y como pueden ver es un producto bastante novedoso algo que me ha gustado bastante es que lo podemos utilizar en nuestra mesa de noche como una lámpara LED pues ya con este producto podemos estar tranquilos de que nuestros tíos no van a amanecer con picaduras de moscos mis queridos amigos como pudieron observar es un producto bastante novedoso la verdad es que a mí me ha encantado mucho no aguanté la tentación de encargar un par de estos como se los dije anteriormente es un producto pues que sin duda alguna está a muy buen precio y que yo se lo recomiendo sobre todo pues para las personas que viajan mucho que van a los campos, que van a la finca las personas que tienen niños pequeños pues aquí se van a despreocupar digamos de que nuestro niño vaya a amanecer con picaduras de mosquitos es un producto fácil de utilizar, fácil de cambiar sencillamente pues él atrae a los moscos los moscos se introducen ahí y lo que me ha gustado pues que no es un producto tóxico no tiene veneno, no tiene radiación no tiene digamos nada así por el estilo simplemente pues los mosquitos cuando entran ahí a esa capita que él tiene ahí él va a ahogarlos y de esta manera pues los moscos se van a morir entonces pues la verdad es que no es tóxico no vamos a tener preocupación por nuestra mascota por nuestros niños en fin bueno pues que más pues yo creo que este producto lo tiene absolutamente todo y bueno no siendo más me despido de ustedes si te ha gustado este video regalame un like suscríbete a nuestro canal si aún no te has suscrito haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros siguientes videos recuerda que aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar el enlace de compra por si estás interesado en adquirirlo este producto lo consigues a través de la página de gearbest.com y no siendo más me despido de ustedes y nos vemos a la próxima chao y no siendo más me despido de la página de gearbest.com